Dice así, mira. Y está llegando Jimena Varón. ¿Quién quiere ver a Jimena Varón esta noche? ¿Quién quiere ver el culo de Jimena Varón esta noche? Y está llegando Jimena Varón. ¿Quién quiere ver el culo de Jimena Varón esta noche? Sí, no quería decirlo yo. No le gustó a Jimena Varón. No, no le gustó. ¿Qué pasó? Pasó en el momento, la gente festejó, vino Jimena Varón, pasó. Pero el colectivo de Ni Una Menos, de Carlos Paz, hizo un descargo repudiando esta presentación. Diciendo que era una actitud violenta, que las mujeres no toleramos más estas cosas, que hoy en el 2019 ya no se pueden tolerar este tipo de comentarios violentos. ¿Y Jimena Varón qué dijo? Jimena Varón hoy, a través de su cuenta de Instagram, hizo un descargo enojada. Lo que sorprendió, porque ella cuando pasan estas cosas, suele tomárselo hasta con humor, te diría. Ella en ese momento no dijo nada. Ahí cuando subió al escenario, todo no dijo nada. No, claro, ella hizo su presentación. Capaz que ni se enteró, no sé. Hoy dijo esto, mirá. No está bien que a mí me presenten como un culo. No está bien que el arengue hacia el público sea si tienen ganas de verme los culos o no y que tiran el comentario de que yo no voy a tener ningún problema. Digo, si presentan culos, que presenten los culos de todos, de los chicos que tocaron después también y de la gente que estuvo antes también. Y si no, chabón no... Si yo tengo problema o no en mostrar el culo, es un tema mío y no debería ser una presentación hacia un show. Entonces, obvio que yo saco la bandera de decir, chabona, chabones, por favor. Este tema es una antigüedad, es una r*** y es una mierda, una mierda. Bueno, ella hace referencia, o sea, ella está enojada con que se haya hecho esa presentación. No con mostrar o no su cola, que de hecho, ¿vos la seguís a Jimena Borón en Instagram, Jorge? ¿No la seguís? No. Bueno, seguíla después si querés para ver sus publicaciones. Sí. Gran parte de sus publicaciones, que no las juzgamos, está en todo su derecho de así hacerlo, son de su cola, de su panza, tiene un cuerpo espectacular. Incluso tiene una canción que se llama así, culo. Q-L-O. Sí, es lo que dice ahí, ella lo que dice ahí es que ella tiene todo el derecho de mostrar su culo si quiere o si no quiere, pero él no tiene derecho de presentarla de esa forma. Eso fue lo que dijo Jimena Borón. Eso es lo que dice Jimena Borón y lo que le molesta. Y Manzur obviamente pidió disculpas a través de las redes sociales con este mensaje, escrito en realidad de parte de la radio FM Córdoba, que era una de las radios que estaba a cargo de este evento. FM Córdoba pide disculpas a Jimena Borón por el agravio que pudiera sufrir, y le puso también ofrezco mis disculpas, no quiso hablar hoy por la tarde. Pero no hizo ninguna aclaración, simplemente ofreció su disculpa. No, sin darle más ola trascendencia, que digamos, en el círculo íntimo, que él no quiso en ningún momento ni atacarla ni ofenderla. El punto es, estamos en un momento muy sensible, Jorge, muy delicado, que cualquier de estos tipos de comentarios, por más que se haya hecho con buena intención, de buena fe, en un contexto de fiesta, con buena onda, se saca de contexto o la sensibilidad es tan extrema que no está permitida. Sí, no sé, a mí no lo conozco a... Sí, a Ángel... A Andrés Manzur. ¿Por qué digo Ángel? Hay un Ángel Manzur que fue presidente de la agencia Córdoba porque... Lo conozco, no lo conozco en profundidad a Andrés, sí, trabajó acá con nosotros, en Arriba Córdoba y demás. No lo conozco en profundidad. No me cabe duda que lo haya hecho con buena intención. Sí, por supuesto. Me da la impresión que yo creo que él contaba con la complicidad de Jimena Varón, me da la sensación... Seguramente. ...de que él contaba que ella se iba a reír de eso. Que se le iba a tomar con humor, claro. Que se le iba a tomar con humor. Y en el contexto de ultrasensibilidad con ese tema hubiese sido mejor no decirlo y se agotaban los problemas. Es así, cosas que pasan. Yo no creo que él piense en cosificar a la mujer ni mucho menos. No, para nada. No me parece, por lo que lo conozco, por lo poco que lo conozco, no me parece que sea así. Pero bueno, pasan estas cosas, la sensibilidad flor de piel y ocurren las polémicas. Nos vamos a la pausa. La venida.